Buenas, hoy vamos a configurar el TBS Crossfire Micro. Soy Dozer Fu y bienvenidos al taller FPV. El Crossfire, para el que no sepa lo que es, les pongo un link arriba que he hecho un videíto explicando un poco qué es el FPV Long Range, qué es el Crossfire y algunas cositas más sobre el Long Range. En este caso voy a configurar el Crossfire en mis dos quads. Estos dos quads son los que uso regularmente para volar freestyle. Tengo dos por si un día rompo uno, poder seguir volando con el otro hasta que pueda reparar este. Y así de alguna manera más seguro que siempre voy a poder volar y practicar. Y en este caso, a los dos les he puesto un Micro RX V2 de Crossfire. Con el Crossfire al final lo que estamos haciendo es sustituir la emisora, el módulo de la emisora de nuestra Taranis y el Crossfire lleva sus propios receptores. Entonces, si nos cambiamos al Crossfire, tenemos que tener en cuenta que los quads que queramos usar con el Crossfire van a tener que tener su receptor. Lo primero para instalar el... Bueno, tendríamos que instalar los micro receptores que van por el protocolo con un protocolo nuevo llamado CRSF, aunque se pueden configurar en S-Bus y en PPM, pero realmente una de las cosas realmente guapas del Crossfire es el nuevo protocolo CRSF que va muy bien y la verdad es que se nota. A mí me está... lo he podido probar ya. La verdad es que siento como hay toda una parte muy subjetiva en esto y yo no me gusta asegurar nada, pero yo personalmente he sentido como que es más... A mí me está resultando más fácil volar suave. Realmente lo que noto yo al final es que va más suave. Hay un cambio de Rates que sí que es obvio, que tú tienes... Una vez ya tienes establecidos tus Rates, cuando te cambias al Crossfire lo que vas a notar es que va mucho más suave. Aún subiéndome un poquito los Rates lo noto como... no sé, es muy sutil, pero la verdad es que yo noto que vuelo distinto, que vuelo más suave. Entonces, bueno, lo primero para instalarlo sería irnos al PC y actualizarlo para luego meterlo en la Taranis y configurar desde la Taranis y bindearlo a los dos RX. Así que vámonos al PC y lo actualizamos. Primero que nada tendríamos que descargarnos de la página de TVS, el TVS Engine. Debajo les dejo un enlace. Esto es un programita que hace súper sencillo actualizar estos módulos. Conectamos por USB a la compu con el programa abierto. Y veremos que lo reconoce. Bueno, pues vamos a buscar... Yo les recomiendo que la última versión, ahora han sacado la 2.12 hace bien poquito, actualizan súper rápido, van añadiendo cosas. Si van a su página de Facebook o al TVS Lounge, si saben inglés, hay un montón de actividad. Están los de TVS, están súper metidos en tener feedback con la gente. Y la verdad es que yo puedo decir que tuve un problema con el primero que me enviaron. Me lo solucionaron enseguida. Fue muy fácil y muy rápido hablar con ellos. Y la verdad es que considero que su material merece la pena. Ya uso el unify de ellos como estándar y esto tiene toda la pinta de convertirse también en uno. Bueno, pues eso. Vamos a la beta y le damos a Update. Le tenemos que dar a Include Unstable Releases si queremos que nos aparezca en la beta. Ponemos aquí, clic, Unstable Releases y la beta. Entonces se empezará a actualizar. Aquí ya está actualizando. Vemos que parpadea el módulo. Y lo dejamos actualizar. Tarda un poquito, pero no mucho. Bueno, pues ya estamos. Desconectamos el USB y nos vamos a la Taranig. Bueno, introducimos el módulo en la Taranig que se hace quitando esta tapita. Con mucho cuidadito de que conecte todo correcto. Ahí entró. Y nos vamos a encender la Taranig. Dejen la otra antena puesta, la otra antena que usen puesta porque, bueno, si no la Taranig notará un aviso, pero si encendemos la emisora sin antena, sin haber desactivado el módulo interno de la Taranig y sin haber activado esto, el Crossfire notará un aviso. Y es que podemos llegar a quemar el módulo RF si encendemos, igual que con el emisor de vídeo, pasa con este emisor. Entonces, por seguridad, la Taranig nos va a decir error, apágame corriendo porque la antena no está bien enchufada. Antes de dejar de usar nuestra antena antigua, nos toca configurar algunas cosas. Entonces, nos vamos a la Taranig y esto lo vamos a poner. Y cuando encendamos de primera vamos a ver que la lucecita del Crossfire no se enciende. Esto es porque tenemos que ir a menú, page, y venir a apagar el módulo de la Taranig. Internal RF no lo queremos, así que lo vamos a poner en off. Y vamos a ir al external RF y vamos a seleccionar Crossfire. De esta manera ya tendremos el módulo encendido. Y podremos ver, ahora les enseño, la lucecita se pone amarilla. ¿Qué decir? Que para poder hacer esto ahora vamos a necesitar usar los Lua Scripts. Les dejo un vídeo sobre cómo actualizar la Taranig a la versión 2.2.0 para poder usar estos Lua Scripts. Dejando apretado el botón Menu, le damos a Page y veremos que aquí tenemos Crossfire. Esto es el Lua Script. Entonces ejecutamos, perdón, menú, page, Crossfire, ejecutamos el Crossfire Lua, execute. Y veremos que nos aparece ahí el XFMicroTX. Eso es nuestro Crossfire, así es como lo vamos a configurar. Entonces entramos y veremos que lo tenemos puesto a 100 milivatios. Yo lo voy a bajar a 25, que el Dynamic Power está on. Yo lo voy a poner en off porque no me interesa que vaya cambiando. El Power del este lo pongo a 25 porque es más que suficiente. Si fuésemos a hacer un vuelo de mucho rango sí que lo podemos poner así sin ningún problema. Operation Mode Normal, el firmware aparece aquí el último, con nuestro Bootloader, pues ya estaríamos para hacer el Binding. Listos para hacer el Binding. ¿Cómo se hace el Binding? Pues básicamente encendemos nuestro Quad, entro aquí en modo Binding y enciendo el Quad. Enciendo el Quad y aprieto el botón una vez. Ahora sí que la Taranis nos ha detectado el receiver y le decimos que sí, que nos lo actualice. Y no toquemos nada mientras se hace este proceso. No toquen ahí el Enter. Dejen el Don Interrupt hasta que se vaya. Y ya está. Ya estaríamos bindeados. Ahora sí que podríamos salir de aquí y ver que aparece el RX. Entonces podemos entrar a configurar el RX. Aquí nos aparecen todos los datos. Y sí que tendríamos que, ya está, mapeado. En mi caso, como Crossfire TX y Crossfire RX. Pero en caso de que no estuviera así, habría que ponerlo. Y el canal 12 está en LQ. Por lo que veo en la última versión del Crossfire, si no lo tenéis actualizado, a partir de la 2.12 ya viene preconfigurado el canal 12 como LQ y los primeros dos canales como Crossfire TX y RX. Antiguamente no venía así. Bueno, antiguamente en la versión 2.11. Es que esto va muy rápido. Y en la 2.11 esto ha sido en cuestión de una semana aproximadamente, no más, que han actualizado el Crossfire. Y ahora lo que tendríamos que hacer es irnos al PC y actualizar el receptor en Betaflight a actualizar el protocolo. Así que vamos para allá. Bueno, pues conectamos el quad. Y nos vamos a Betaflight. Y nos vamos a Configuration. Perdón, Ports. Yo en mi caso lo he conectado en el UART1, RX y TX. Telemetry no habría que poner nada. Ya el propio protocolo de Crossfire lleva la telemetría prometida. Y hacemos un Save and Reboot. Volvamos a conectar. Y nos vamos a la pestaña de Configuration. En la pestaña de Configuration tenemos que cambiar S-Bush por CRSF. Se va en Reboot. Conectamos. Y nos vamos a la pestaña de Receivers para comprobar que está todo donde tiene que estar. El YAU, el Struttle, el Pitch y el Roll. Y ya estaríamos. Otra cosa a tener en cuenta sería la colocación de las antenas. Yo en este caso las he colocado en L porque yo en la emisora voy a poner la antena recta. Venden dos antenas para el Micro V2. Una sería la Immortality y otra sería la normal. Y son antenas que tienen dos polos. Lo ideal es que las pongamos rectas. Como en estos quads vamos a estar dando vueltas y tal. Es totalmente válido. No es lo ideal, pero es totalmente válido y nos va a dar muy buen rango teniéndolas en L. Lo ideal sería que la pusiésemos recta tal que así casi. Pero obviamente así voy a estar tocándola en el suelo. Entonces la pongo en posición de LTVS por Facebook. La gente comentando es un poco lo que están recomendando. Y la otra manera sería usar la Immortality que sería una antena recta que la gente la pone en medio del quad. Y asoma por aquí y por aquí. En tal caso tendríamos que poner la antena en la emisora paralela al suelo. Esto va a determinar mucho la calidad de la señal. Las antenas tienen que estar bien colocadas en L o rectas. Y en la emisora tenemos que tener, digamos en consecuencia, como coloquemos en el quad la antena. La antena colocada en la emisora porque si no no vamos a tener buena señal y podemos llegar a tener drops. Bueno, pues espero que les haya resultado útil. Suscríbanse al canal si no lo han hecho aún. Seguiré sacando vídeos sobre esto. Voy a meterme a hacer long range e ir explicando todo lo que hago. Pásense por la web tallerefpv.com y echenle un vistazo a los cursos y talleres que hago. Pásense por la lista de la compra de la web si tenéis dudas sobre qué comprar. Sígueme en Instagram. Pásate por Facebook y dale a Me Gusta en la página de Taller FPV. Y sin más, ¡bueno vuelo! ¡Suscríbete al canal!